¿Cómo yo me voy a hacer sin mi hijo? Ya yo no tengo vida, ya la vida mía se fue porque eso era lo que yo tenía. ¿Cómo ya me voy a hacer sin mi hijo? ¡Ay mío! ¡Ay que pongan por lo que hicieron! Porque yo me quedé sola sin mi hijo, eso era lo único que tenía. ¿Cómo ya me voy a hacer sin mi hijo? Falleció este domingo un joven Franco Macorizano, quien fue herido de bala en medio de asalto, en hecho ocurrido en La Romana. José Fran Germosé Muñoz, de 35 años de edad, despiró mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Francisco Gonzalvo de Villahermosa, provincia La Romana. Más o menos ahí estaba tapando el motor en La Romana, y yo les estaba hablando, tenía como 10 minutos que me había llamado y estaba tapando el motor, entonces cuando ahí estaba hablando, llegaron estos tipos y los encañonaron, y ahí como que quiso recertirse y les pago a tiro. Bueno, que hagan noticia, porque imagínense ustedes cómo está la situación, ahora ahí estaba tapando ese motor, y llegaron dos, parece que se recitió a darle celular, y no me dían palabras, le tiraron tres tiros, pero nada más le pagaron uno. NTN, Joanny Paulino.